Afianzarse en el Atlas ha sido un auténtico dolor para Luis Caballero y es que poco a poco el delantero paraguayo fue perdiendo protagonismo en el Atlas e incluso se rumora su salida sin embargo, un golazo suyo tiene a los rojinegros con un pie en las semifinales un hecho que pese a que motiva a Caballero, no le hace perder el piso pero acá lo que importa es que Atlas clasifique, que consigamos ese pase a semifinales y poder seguir por este camino Siempre dije que no importa quién haga los goles, que lo importante es que Atlas consiga la victoria me tocó a mí, gracias a Dios pude volver al gol pero el domingo le puede tocar a cualquier compañero o a mí mismo también, ojalá pero lo importante es que consigamos la clasificación A pesar de que en muchos ámbitos el Atlas supera a los rellados y eso los pone como favoritos para el duelo del domingo de la vuelta de los cuartos de final Caballero sabe que es indispensable no caer en exceso de confianza para que el equipo pueda retornar a una semifinal No, 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 creo que son simples estadísticas sabemos que estamos por buen camino pero si nos confiamos en eso, como dije, nos va a ir muy mal Sí, pero el rival también juega ellos tuvieron bastante la posesión del balón en el segundo tiempo por ahí tuvimos algunas ocasiones para contrabolpear pero no nos salió bien, no porque no queríamos sino que no se dieron las circunstancias como te digo, el rival también juega el domingo no va a ser la excepción y esperamos también ser protagonistas y tratar de manejar el partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!